Sean ustedes muy bienvenidos. El actual inciso primero del artículo 67 de la ley número 18.695, modificado por el artículo primero, número 11, la letra A de la ley 20.742, publicado en el diario oficial de fecha 1 de abril de 2014, dispone que el alcalde deberá dar cuenta pública al Consejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberá ser invitado también a esta sesión del Consejo las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna, las autoridades locales, regionales y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva, teniendo por objeto fortalecer la participación ciudadana. Cumpliendo la normativa ya expresada, corresponde ahora que el señor alcalde comunal de San Carlos, don Hugo Nainye Brías Pura, proceda a dar cuenta pública de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Dejo pues con ustedes al señor alcalde, don Hugo Nainye Brías Pura. Es un honor, un orgullo para mí estar acá rindiendo esta cuenta pública, sobre todo en lo que está dicho anteriormente. El año del centenario de nuestra querida folclorista Violeta Parra, y no solo folclorista, una gran mujer del arte, de la cultura, del folclor de todo, y no solo nacional ni zancalina, sino que también internacional. Yo con mucho respeto y cariño en este año, su aniversario del 4 de octubre del año 2017, 100 años de su nacimiento, voy a pedir aquí, en esta cuenta pública, con el respeto y el protocolo, que a lo mejor no lo considera, pero nosotros, el Consejo y San Carlos, y el país entero, así ha considerado este ejercicio y este año en todos los niveles. Un aplauso maravilloso para ella. Abro esta sesión extraordinaria con la presencia de cinco concejales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde están los otros? Todavía mantengo mi profesión de contador. Don Mario Zabac, un saludo. Don Jorge Silva, Don Pedro Méndez, el señor Lucrecia Flores y el señor Héctor Guzmán. Tenemos un ausente por el momento, espero que pueda llegar, o a lo mejor tiene inconvenientes que son normales. Esta cuenta pública está editada, y está editada en láminas. ¿Ya? Que son estas. Que las vamos a ver ahí, y van a comprender la materia, para que uno la esté leyendo, ustedes las van a leer, y algunas aclaraciones que deban hacerse, las trataremos de hacer porque es larga. Y este es el texto completo. Con más comentarios, más estadística, análisis. Estas dos cosas se van a subir a la ley de transparencia, en el link de la ley de transparencia, y se van a subir a nuestra página del municipio en el Facebook. Y ahí lo van a tener. Además, se van a repartir algo así de 200, 300 CD, con la grabación del texto completo, para los que se interese. Así que va a cumplir esto con la mayor exactitud de complemento, o de permisibilidad de conocer lo que se dice. A veces vamos a seminarios, congresos, y no nos encheca ni una máquina, y no tenemos nada que hacer. Después no hallamos cómo encontrar todo lo que era tan maravilloso verlo, escucharlo o tenerlo. Perdón, nos saludé a nuestra directora del hospital. Disculpe, directora, gracias por estar con nosotros, a nuestro presidente del Consejo Civil Ciudadano, y, bueno, don Pablo, presidente de la Cultura. Y, ¿qué más me queda para ello? Hablé de todos los dirigentes, en realidad, porque son muchos. Y muy bienvenidos, y muchas gracias. Esta cuenta pública, para que no sea tan larga, como les digo, se va a hacer la exposición en base a las fichas, ¿ya? Y si alguien incluso me quiere hacer una pregunta, no importa que me interrumpa, ¿ya? Y si incluso no lo veo, me dice alcalde, y no yo, me molesta en absoluto, ¿ya? Ahí empezamos entonces con ella. Está claro que se refiere al capítulo primero de la ejecución presupuestaria y estado de situación financiera de nuestra Municipalidad de San Carlos, que lo tengo claro, que terminó con algo así de 1.280 millones de saldo positivo, una vez más, y que también sacó el premio de gestión de 136 millones y por el año 2016. Eso es como para complementar las cifras y lo que ven ahí y que lo que se ve ahí está totalmente transparentado, normal y con resultados agradables. ¿Seguimos? Ahí tenemos las áreas, la Municipal. No todavía, hasta que termine. Educación, salud, cementerio y en realidad la Municipal que se dirige en muchas, por ejemplo, permisos de obra, permisos de ambulatorios o estacionados, comerciantes, permisos de bailes, permisos de carreras, permisos de espectáculos, eventos, permisos de algo tan importante como los de circulación de los vehículos. Que hoy día estamos más o menos en los 800 millones. Increíble. Ocho años ya estábamos en 90 millones. Así que ha cambiado el pueblo, ha transformado en ciudad y quiere transformarse en capital de provincia y para allá vamos. seguimos. Ahí está lo que yo les decía. Mírenlo con calma un ratito. Y los gastos como ven ustedes son cuantiosos, van creciendo. Las poblaciones crecieron, el número de calles que mantener, de vereda, de jardines, de aseo, todos crecieron. Y ojalá sigamos creciendo. Pero hay que crecer a los dos lados. Si crecemos a un lado, el de los ingresos y no crecemos en la inversión, los gastos o el servicio, estamos mal. Si crecemos solo en los gastos y el servicio y lo demás y no tenemos los ingresos, estamos peor todavía. Estamos quebrados. Y eso no puede ser. Gracias a Dios no es así. Continuamos. Ahora estas reservas que quedan parece mentira, pero no sé cómo lo hacemos que al principio en diciembre en el presupuesto da una disponibilidad menor, quedamos con que tenemos un déficit para salud de 800, educación de 1000, después no sé, parece que tenemos algunos magos conchatados, pero salimos con un saldo favorable todos los años y así ha sido. En este momento después de lo que se ha dicho que nos van a faltar mil millones en estos millones que hay un pasivo que hay que ahorrar, simplemente el FAEP nos da mil 70 millones, hoy día revisábamos por el presidente de la Comisión de Finanzas, los 700 millones que nos trapasarían en junio que servirían para regularizar los mil millones y ya la cosa bajó a 300 de acuerdo a lo que nos prometió el gobierno, oficializó con la venida del director provincial de educación y con la comisión regional de presupuestos de educación por parte de los aportes ministeriales y los compromisos contraídos por un gobierno. No sé, yo no puedo decir que no es y tampoco puedo decir que no existe y quien me haga los cálculos tiene que ponerme las partidas del DEI de la VED o sea las que se reciben y se entregan y las que están por recibir el Fondo Común Municipal y todo. Entonces de ahí surge esta maravillosa fuente de la virtud que después que nos presenta un cuadro donde a lo mejor nos dormimos unas noches otros se tienen que ir al hospital a la directora a pedirle unos especialistas en estrés y otra cosa y yo por suerte en todo mi año de alcalde nunca he pedido un remedio todavía y espero conservarme así. Ya me acostumbré a enfrentar las cosas difíciles y complejas y no son tan complejas ni tan difíciles para mí gracias a Dios. Ahí siguen antecedentes del PLADEC un plan de desarrollo comunal que se ha estado trabajando fuertemente en él hay un conchato y se ha estado objetando yo creo que el otro día hicimos unas 14 observaciones para mejorarlo aún más plenamente. Voy a aprovechar y saludar a nuestra presidenta de la Junta de Vigilancia que llegó persona muy importante para nosotros a Margarita y también a nuestro consejero regional y querido amigo Don Luis. Bienvenido. Bien. Continuamos. Ahí están nuestras intenciones el lineamiento nuestro apoyo que damos nuestra gestión. por ejemplo a través de lo que llamamos microemprendedores tenemos los artesanos tenemos Cercotec Corfo tenemos un montón de proyectos FOSE tenemos Movimiento Productivo y todo eso tiene recursos que da el Estado pero hay que hacer proyectos hay que hacer asesoría hay que hacer seminarios permanentes capacitaciones y también lo que es mejor nosotros tener equipos que hagamos los proyectos como lo estamos haciendo hoy día en deporte nosotros últimamente estamos postulando 40 o 50 postulaciones de deporte 30 o 40 culturas y se lo hacemos lo asistimos y captamos la idea del pueblo de la gente de las instituciones antes se llenaba de seminarios después cuando la persona decía que había estado dos meses y hasta le regalaban 50 lucas para que estuviera le decían que lo hiciera y no lo hacía y apenas llegaban cinco a los concursos y hoy día llegan lo que les dije y se obtienen 30 en deporte obtenciones positivas en cultura a veces 20 lo que significa por decir en deporte fácilmente unas 60 lucitas 90 lucitas estamos hablando de millones y en cultura por ahí también un poquito menos esa gestión de los funcionarios y por supuesto del consejo y de los programas que nosotros materializamos y de los que también tienen los CORE a través de los gobiernos regionales y tienen los gobiernos centrales a través de los sistemas de estos por cierto cultura o por cierto deporte y de otros tipos como los FRIL PMU PMD y otros tantos más con eso queda la inquietud de que todos los que quieran ser a futuro emprendedores todos los que quieran ser profesionales van a tener que meterse tantas cosas en la cabeza pero van a tener campo para trabajar van a tener campo para ser emprendedores para ser proyectistas para ser personas que sean funcionarios de servicios pero van a tener para producir pero hay que dedicarse hay que salirse del aula de las cuatro maneras hay que salirse de la contabilidad solamente del inglés o del francés o de la gimnasia hay que salirse a todo lo que es la institucionalidad pública la institucionalidad pública que requiere mucho la unión del tema privado-público público-privado hoy día es fundamental pero el que quiere ser público-privado y solo está en la escuela pública y cree que ahí está la panacea está equivocado en la escuela pública pero no en la educación pública real si nadie aprende hoy día y aunque sea un ingeniero o un médico o lo que sea el mejor forjado en nuestro país que no sepa de contratos caso está contratado a contrata a honorario caso está contratado con planta como le llaman o caso está contratado con código de trabajo tiene un drama tremendo y después hasta nos denuncia de cuestiones que aceptó contrató y que el gobierno respaldó cuando una persona es un magnífico ingeniero comercial y solo sabe ir a una empresa privada a decirle como venda el café venda el auto o comercialice mejor el pan y se le olvida que también puede ser funcionario del municipio o del gobierno central o regional y no va a tener idea de la ley de transparencia de compras públicas tampoco va a tener idea de cómo se hacen las licitaciones y cómo hay ley de probidad entonces que lo respalda o que lo obliga y que tiene la responsabilidad administrativa civil y hasta penal para que vean que el campo entonces que están viendo los apoderados en esta exposición de mi cuenta pública me ha hecho comprender todo esto y también le hace comprender a los funcionarios que algunos postulan y no tienen idea y después empiezan a trabajar y no tienen idea entonces nos encontramos ante un problema gravísimo en un momento me seleccionaron a mis 20 funcionarios que me ocurrió hacer la respuesta y sacaron cero y de repente se la hago a funcionarios con chatados incluso a otros que vienen del sistema histórico de 30 años y tampoco se lo saben cuando en educación tenemos 14 proyectos agregados al tema de lo que es la educación normal esa que deja el déficit que no nos alcanza porque la machícula falla falla la asistencia porque los alumnos y los profesores y entre todos nos hacen lo que tenemos que hacer se nos cae el presupuesto en un 10% y el 10% de 8.000 millones son 800 millones para los que se asustan tanto ahí tienen el cánculo matemático no se los lleva Bollerí para la casa ni tampoco se los lleva Pablo Rodríguez ni Raúl Romero ni ninguno más ¿estamos de acuerdo? eso es cuenta pública de lo que se mencionó ahí de la finanza la economía los ingresos los ingresos así funciona y en los del área de educación que leímos hay 14 mil no perdón 14 iniciativas adicionales que son la C que son el el PIE o el programa FAE antes FAG y esos son 2.000 millones 1.000 millones y el que no lo sabe no lo van a conocer porque yo estoy peleando con educación hace rato que lo tienen que publicar y no sé si aquí lo pusieron en el cuadrito porque debería aparecer en todas partes debería estar en las balmeras en la plaza debería estar en el kiosco en la esquina que todo San Carlos sepa todo lo que se da para educación y que diga bueno y donde están los caballitos para los niños PIE o con capacidades diferentes y ¿en qué gastaron los 2.000? ¿en cuándo lo van a gastar? ahí está la jefa por ahí del programa en prazos le llama PIE ¿quién sabe que hay 2.000 millones más para CEP ¿y qué es CEP? ah la educación preferencial especial entonces pone más profesores adicionales paga personas para que hagan deporte y conecten los niños y los jóvenes y los saquen del mal ambiente despertino nocturno a lo mejor sábado y domingo y de repente se vuelven todos a la misma ventanilla al mismo horario del día y todos se concentran del lunes y nos está cumpliendo el objetivo está el director de educación que lo puede corroborar entonces nosotros tenemos que ser así y darlo a conocer en la cuenta pública pero también darlo a conocer todas las semanas y todos los tenemos que integrarnos como decíamos días atrás con la directora hospital nosotros somos los consultores en el hospital pero nosotros estamos todos en la salud y somos uno solo al final y tenemos que hacer equipo y educación que firmó el convenio conmigo y con salud tiene que hacer equipo y en la escuela tiene que reproducirse el tema de la alimentación y tiene que reproducirse el tema de cómo socorrer cómo pedir una ambulancia cómo usar recursos mixtos integrales y así seguimos seguimos con el tema de las becas seguimos el tema por ejemplo del abuso de las becas todos se ponen monoparentales todos ponen al abuelito todos ponen a Luis Abuelito que está pensionado gana 100 lucas y no se ponen los papás que ganan 2 millones y piden la beca es difícil es complicado pero aquí hay que decirlo es el diario vivir y lo que nosotros pasamos y lo que sufrimos para llegar a establecer ¿a quién le damos la asistencia social? porque creamos la asistencia social que está ahí 300 millones para beca un hogar de concepción que nos cuesta 40 millones para tener 60 alumnos mensuales de 10 meses de asistencia en la universidad y mucho más pero yo no voy a extenderme mucho más estoy haciendo como un contexto o un compacto de lo que está saliendo y va a seguir saliendo cuando se habla un poco en cifras globales pero después se trata de aclarar mejor pero es que esto es buenísimo y es la verdad y no hay manera de achicar esta cuenta pública no hay manera porque llamada chica no puede estar si vamos a empezar a cómo fabricamos los proyectos cómo nos rechazan cómo llegamos a conseguir hoy día un banco de 52 proyectos aprobados en el fondo nacional sub-dere con PMV y PPB y la gente nos dice ¿cómo nos han hecho hacer? bueno si no hay más plata y no nos han dado más plata y el banco proyecto que nos dijeron que por atrás se murió ya te lo hacen borrar y presentar de nuevo y de a poco y en el FIF tenemos del año pasado y antes pasado 37 FIF aprobamos con 50 malos pero por suerte conseguimos el decreto supremo 5-9 este año que a través de los 8 años era la doble vía entre Baena y entre la I y al fin un proyecto de 3.500 millones que ya lo firmó el ministro de Hacienda lo firmó Vialidad lo firmó la Ruta 5 está publicado por la Consaloría y yo creo que si no este año y el año que viene tenemos una calle de servicio de centro adecuada que recupera los tres puentes que no tenemos que ir a un puente y cargarlo todo y al otro no el que va de la feria y el que va de Monte Blanco a Chillano Concepción dobla vayamos no viene al puente y me imagina el turbús que entra del norte entra por el norte y pasa a su y sale y sigue derecho así que mi querido carabinero y mayor vamos a respirar más tranquilos los dos años más que los que tenemos hoy sí pues en ese sentido eso es un poco lo que está diciéndose ahí sigamos desarrollo social era lo que le he explicado pero yo se lo expliqué con más texto y detalle y con más detalle sobre todo de lo que cuesta hay 108 funcionarios que son asistentes sociales tienen que trabajar la mentira y la verdad y tienen que trabajar la relación de ingreso y gasto la relación de parentesco la relación de cuántos ya han agarrado son del mismo núcleo tienen que trabajar ¿quién está mintiendo? tienen que chequear los datos con impuestos internos con el civil tienen que ver además enfermedades hay gente que puede ganar un millón de pesos y hoy día está con un sistema de gasto de más de 20 millones mensuales incluso que no tiene cómo y se va a morir y hay gente que tiene patrimonio aparente y que está quebrado y que los bancos le tienen todo listo para el remate entonces fíjense ustedes lo que es el sistema social no está sencillo parecía sencillo yo te veo en la calle yo creo que me viste bien me viste bien voy a tu casa y creo que lo que veo ahí pero los sabios más expertos que nosotros dijeron un día que todo lo que brilla no es oro es verdad un tema difícil hay una comisión de concejales que ve después que ven los visitantes después que veo yo y los filtran de no y después hay una oportunidad en que se publica el resultado y el que se siente perjudicado en el resultado tiene que arreglar por él y además puede mandar una carta acusación lo que se yo de situaciones que conoce y dentro de la transparencia darnos esta información para que nosotros nos obliguemos a procesarla y puede echar abajo a un camuflado así de complejo el tema pero así es transparente así tratamos de trabajar en este municipio no les digo que hacen los municipios ni tengo por qué y me debo meter salvo cuando ve a los congresos de alcaldes con concejales y ahí nos piden opinión a todos y hoy día opino del municipio que yo tengo en San Carlos con el consejo y con los funcionarios nuestros y lo que tratamos de hacer continuamos programas especiales como lo decía 40 programas en video el Xenami 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 la mayoría conoce todos los programas aquí lo están viendo les vuelvo a decir les vamos a regalar el CD van a tener el libro completo a través de la página del link y de la página de Facebook ahí sigue más instituciones o convenios de gobierno y nosotros por supuesto que los llevamos a cabo lo pide como dice ahí para jóvenes especialmente programas para jóvenes hay alto hay alta dedicación el problema es cuánto realmente los jóvenes nos toman en cuenta cuánto los papás les dicen que nos toman en cuenta cuánto en las escuelas se trabaja para que nos tomen en cuenta cuánto sacamos de provecho y cómo es de rentable socialmente el problema y tenemos que trabajar para eso no debemos descansar hoy día salió la ley de los consejos de seguridad ciudadana el día 28 se suben a la página los recursos a los que pueden postular las poblaciones las vías la comunidad el municipio y en eso estamos llamando la atención hoy día estamos trabajando con la PDI con la fiscalía con carabineros con gendarmería con toda la gente que ayudan a esta cosa y nos protegen y con nosotros mismos para en un comité que formamos o consejo de seguridad ciudadana consejo con un director ahora de planta de consejo de seguridad ciudadana o sea hay más elementos hay más presupuesto hay más de todo eso para poder llevar a cabo todo esto que están viendo ahí y si no ¿de qué serviría? si hay que bloquear poblaciones si hay que intercomunicarla si hay que tener qué sé yo más cámaras si hay que tener más vehículos que transiten si hay que implementar más funcionarios civiles fuera de los funcionarios de carabineros investigaciones y de todo hay que hacerlo y eso es el consejo de la violencia o el consejo de la seguridad ciudadana o la labor que tenemos que ir desarrollando ante esta nueva ley y los presupuestos que nos está asignando el 28 repito de este mes se sube al portal ya la postulación de los recursos que el Estado va a dar y para los tipos de acciones y de elementos a utilizar y a obtener o sea no solo se dicta una ley sino que se entregan los elementos los instrumentos y las herramientas ¿qué pasa si nosotros nos quedamos y nos hacemos desarrollo del consejo si nos hacemos los proyectos y si nos postulamos a nadie nos quedamos sin darle uno a nadie de ustedes por lo tanto también la ciudadanía debe requerirnos debe darnos ideas debe participar en esos temas estamos llamando a un mayor ampliado donde participen los alumnos participen los más jóvenes participen los papás los adultos mayores las entidades y que de ahí empecemos a escuchar lo que no vamos a escuchar ahora porque transformaríamos la cuenta pública en un instrumento de debate para lo que nos corresponde hacer en otra oportunidad pero si ahora lo damos para que ya conozcan y se vistan con eso y empiecen a usar desarrollo no sé si lo encuentran así positivo o no pero ustedes tienen derecho el que me levante la mano yo lo voy a atender y lo voy a dejar que intervenga y dé su opinión que sea en la materia que estamos lo podemos alargarnos en la materia que estamos pero en el desarrollo por ejemplo en lo que pueda venir para el concurso que se va a hacer pero si en detalles más cortos porque vamos a hacer otros elementos de foros de sesiones de comunicación de integración y vamos a tener que trabajar fuerte en esto y este salón que gracias a Dios lo logramos construir hace 3 o 4 años nos va a seguir prestando este servicio y en la medida que estas 300 personas nos quepan aquí lo vamos a tener que hacer en el liceo con 1500 panquetas y lo vamos a seguir haciendo y hoy día estuvo aquí en la mañana el ballet maravilloso de Isla de Pascua lo tengo que decir en el centenario de la violeta vino aquí el ballet que viene desde Isla de Pascua todos saben lo caro que es y como cuesta llegar con 40 integrantes fueron aplaudidos a público maraico excelente van a llegar hasta Coyhaique y después que a los de pasar no se ve a ver no se si a la actual y los entusiasmamos vamos de nuevo pero si los invitamos que de vuelta aquí hicieran un aro para que probaran las ricas longanillas ahí pasamos a nuestra gastronomía que también la hemos desarrollado ¿continuó? ahí va saliendo lo mismo que estoy conversando tema no me lo cambio diseño de ingeniería de alcantarilla muy importante estos sectores rurales todos los que están nombrados indudablemente que de a poco están logrando estamos con un proyecto de salir de Guiña Maquena hacia arriba de la carretera que se llama el proyecto sanitario de extensión al oriente que no existe en la alcantarilla pero también estamos con proyectos para esos lugares y otros no sé si están todos eso de menos ahí por ejemplo la mata y varios más que se están trabajando eso de menos bullying eso de menos aquí cerca de Tuchilemo por ahí Santísio no hay varios hay muchos más porque el mundo rural también quiere electrificación también quiere calle también quiere el fío de canal urbano y empieza un compromiso que no se puede asumir de un viaje pero que hay que asumir y los presupuestos gubernamentales no necesitan estrecho pero hay algunos y se van colocando de a tres de a dos algunos son demorosos hay que inscribir los pozos a veces inscribir un pozo cuesta dos años hay que encontrar el agua tiene que haber un agua de por lo menos un caudal estamos hablando de treinta litros por segundo cincuenta litros para multiplicarlo en una hora y sacar sesenta mil litros por hora porque cuando se instala un programa sanitario y se instalan después doscientas viviendas alrededor ustedes se imaginan con doscientas familias ya andan a correr el agua no es lo mismo que tener el pocito con la pura casa ahora a veces hay que hacer punteras de sesenta metros profundeadas otras veces nos encontramos con las napas que son maravillosas de nuestro sector porque en Iquique ustedes no encuentran mi asentamiento pero aquí encontramos pozos como el que encontré yo en mi casa tiene cinco metros y me da catorce mil litros ahora no hay que hacer con el agua lógico yo debo fumar en la semana diez mil litros que más voy a fumar incluso me ganto el pasto bueno pero esa suerte no la tienen todos y tampoco la tienen hoy día cierto Margarita tú que estás en la junta igual que yo y lloras por el agua igual que yo y los otros directores y todos los regantes que somos cinco mil de que el agua se ha ido desapareciendo de a poco luego calitos secaron los bosques profundos o sea las napas y así sigue el problema y bueno estamos esperando el pulilla y esperamos los dos estar vivos cuando nos vamos a meter las patitas al agua si es que podemos si Dios quiere porque esto viene pegando de cien años y esperamos que a última hora no se no se elimine porque está la concha de la vía está todo listo pero está el estudio de ingeniería de seguridad el otro que ya se hizo de los conchatistas con las tandis ya está licitado está todo yo no quiero ser pesimista ni para que no digo que queremos todos seguir porque con el punilla con el paso fronterizo y con lo que significa cuando a mí me preguntan y cómo vamos a mejorar va a haber más empleo y está como una que si la capital de provincia y la región y huble entonces nos va a cambiar no tengo otra fórmula para nadie ni para cualquier gobierno no tengo eso eso es la parte económica que la planteamos y la presentamos ¿seguimos? eso mismo lo han visto ustedes hemos pavimentado calle igual nos faltan altos y en caminos públicos tenemos apenas el 12% nos falta el 38% eso significa 400 kilómetros 300 millones cada uno y no sé cuándo porque no hay ningún gobierno que se haya atrevido a hacer un plan de trabajo y que diga tanto va a hacer por año y tanto les vamos a terminar para que al final los tengan sin embargo hay ciudades que les meten 10 mil millones 20 mil millones de un viaje a tiro y a nosotros nos mandan 2 mil millones y con eso nos tapan la boca para dos años pero contra eso no hay nada que hacer ni tampoco podemos los estudiantes ni los profesores ni los papás ir a cortar las carreteras hacer escándalos porque el país no tiene más presupuesto tenemos que seguir luchando sin que tengamos el proyecto que nos metan algunos kilómetros y que cada vez se vaya avanzando un poco más ustedes dirán pues es que es conformista no es que salgo si yo tengo que ser no solo conformista tengo que ser luchador pero también tengo que ser discrecional y tengo que ser racional así hemos conseguido carros de bomberos así hemos conseguido igual calle así hemos conseguido que esta laguna se arreglara que este inficio se hiciera así hemos conseguido las calles nuevas que hay para allá para abajo y para allá para arriba y así hemos conseguido los proyectos de agua ahí en Búlino se está terminando uno de 400 y tantos millones y más allá uno de 700 y tantos millones y un camino para allá para Torreón y para tres comunas más que se licitó por 3.000 millones 750 para cada una de las cuatro comunas porque nosotros estamos integrados a la asociación Cunilla que es San Fabián Pueblo Niquel y San Calvito va a perder que es San Calvito antes de San Calvito años atrás nos decían San Calvito y decían que la longaniza era de Chillán y nosotros no las fabricábamos y se las mandábamos para allá para que las vendieran y las encontrábamos pero ya en los últimos tres años de la Corvina más larga del mundo hicimos una alianza con Conconi y los 200 kilos de longaniza que se le pican a los 130 metros de Corvina donde yo he ido la hemos publicado la hemos presentado y la gente nos ha aplaudido se dice la longaniza de San Calvito y se ha comido la longaniza de San Calvito y son 20 emprendedores 20 chefs que hacen esa Corvina y que han elegido y vuelven a llamar así que hemos ganado algunas cositas y hemos ido creciendo en algunas cositas hoy día hay unos 50 restaurantes en el alrededor de las 4 manzanas y antes andaba preguntando la gente y caminaba como 5 horas y al final tenía que ir al mercado comerse el plato de lo que fuera y hasta que también duró don Pedro Mendes bueno se faltaba hacerle la publicidad con el Santa Cecilia no, si estaba tu social además y tu competidor el conchero al lado pero no había más era alindado igual hay el antiguo y tradicional y patrimonial el house con las guatitas las patitas ya y la casa y ojalá todos hayan almorzado porque no me echen la culpa a mí que les trape seguimos ahí está todo lo que les digo los APR que son esos son los pozos esos son los los proyectos de regularizaciones sanitarias de agrociaciones de agua potable de alcantarillado han aparecido las famosas de fosas sanitarias que son las nombriculturas entonces las lombrices se van a los cajones grandes se entretienen con todo lo que nosotros votamos después hasta sirven para reproducirse y hacer abono con materia vegetal natural fertilizante en los campos yo creo que en la última la estamos poniendo en la escuela de Cachapal la pusimos en la escuela de Monte Blanco la pusimos en una cuestión sanitaria de Collarca ya la hemos puesto en varias partes Turbú lo tiene ahí en lo que fue el alojamiento de 150 choferes que ya no es pero es un sistema que donde la tierra es dura la tierra no permite que el agua se profundice o percole ya entonces tiene que hacerse esta función el agua se purifica todo lo que viene envenenado contaminado y sale a un canal determinado de aguas de riego que se autoriza pero va purificado entonces nuestra naturaleza es como completa pero no es tan llegar y agarrar no es llegar y decir yo voto todo esto y se recicla no nosotros hoy día tenemos otro lío para encontrar un basural o vertedero tenemos que pagar porque son poquitos y en ninguna parte en Chile ya quieren las comunidades autorizar vertedero entonces se presentan y hoy día viene la clasificación ya de lo que lo reciclaron y lo reciclaron entonces viene que el plástico queda a un lado que la madera para allá que el cartón para el otro lado y viene toda una situación que hay que empezar a emprender y que estamos tratando de emprender no sé si los alumnos se dan cuenta que la cosa es más compleja que lo que de repente se ve a simple vista en el ir y venir a la escuela o comer en la casa o hacer alguna otra actividad un poquito más en realidad la cosa y no sé si les gusta que haya tanto que hacer y después tengan tanto donde ir meterse, estudiar y trabajar porque hay futuro ¿me creen algo? ¿ah, qué dicen? le dan en la mano que me creen algo ninguno bueno tienen razón en todo caso y por este lado que me creen algo le dan en la mano casi ninguno bueno, no importa yo estoy contando la verdad así ahora que me crean que va a resultar todo esto algún día va a ser mejor yo le encuentro razón porque hay tanta cosa que se ve se lee y se dice entonces algunos se van a dar un tiempo para meditar y decir voy a ver si creo voy a probar si creo y tienen todas las razones así tiene que ser así tiene que ser seguimos el mejoramiento luminaria que todos lo han visto las led quedó maravilloso lástima que son siete mil y tantas pero solo pudimos cambiar dos mil seiscientos noventa y dos nos dieron novecientos millones más adelante nos darán más lucas hay varios que quedaron picados porque nos fueron allá las luminarias fueron a otro lado pero así es esta cosa es así de repente un poco para allá otro poco para acá es como los pavimentos es como las veredas es como todo continuamos ven los siete puentes los estamos trabajando hay uno que están comprados para ponerlo pero falta un detalle de la autorización de la CNR respecto al caudal y la profundidad y el contenido y el impacto y eso lo tenemos cinco puentes que están construidos pero no les basta aunque todos los demás y aquí está Margarita que me lo confirme siguen el mismo curso porque están en el mismo trayecto y vienen las mismas aguas de arriba pero bueno el sistema legal de Chile es ese y hay que trabajar con el sistema legal continuamos esa platabanda significa que a la orilla de la línea había un terreno botado largo de cinco cuadras y se le hizo entonces un paraje se le hizo un cuello se le hizo unas garitas y se le puso el caché que correspondía a ese trayecto de la 12 de septiembre que va mejorando cada día la plaza de Palacuña es la que está cerquita de ahí mismo que es la primera plaza que es y de la primera población que se llamó 11 de septiembre por allá por cuando a ustedes se les ocurre el 11 de septiembre ya a mí también y después viene el mejoramiento de área para Galito y otro y todo esto es un proyecto de 600 y tantos millones que se llamó mejoramiento de barrio para Galito y el otro mejoramiento de barrio 11 de septiembre y el otro mejoramiento de barrio sur y estamos consiguiendo esos proyectos son lindos ahora estamos luchando por el mejoramiento de barrio Laguna ojalá algún día yo vea esta laguna con mejores botes lo vea con esas tuberías que botan agua y que prenden las luces miren en internet por ejemplo las piletas de Argentina y las de Lima y por qué no si el agua y el agua sube y baja prende las luces ya y están baratos y está el agua ahí mismo y poco de energía y de unos motores que hacen la pena es un sueño que tenemos incluso día Charlie me mandaba a ver al alcalde qué le parece esta laguna y fuera de la noche claro le dije maravilloso también lo sueño y lo tengo ah qué bueno me dijo todos lo tenemos pero hay que tener la plata por lo menos la tenemos con agua le mejoramos los muros mejoramos los caudales de ingreso y de salida compramos agua tenemos 10 acciones no teníamos ni una compramos algas compramos pescado y todo eso lo tenemos ahí años hicimos una isla para el terremoto aprovechamos harto escombo y la pusimos al medio y le pusimos incluso en electricidad y podemos subir cantante y bailarina y ahí nos vea la gente y esto es el escenario y ahí entonces haremos este año y más bien si es el centenario de violeta haremos lo que tanto nos dicen la noche veneciana así que prepararse los jóvenes y los adultos y los que lloran esos bien mayores que venían antes sigamos si pues si lloran cuando lo ven y lo recuerdan quizás que recuerdos tienen pero lloran de verdad emocionados ahí está la CEP por ejemplo están los otros que le hablaba yo sigámonos pasando porque si nos ponemos a hablar de cada uno vamos a estar una semana en cada uno ahí están los PMB PMI siguen las actividades de fortalecimiento tenemos niños en arpa niños en violines niños en guitarra niños en piano ahí en piano de cola no sé por qué está fundado ya está a la vista y en la escuela tenemos uno de vertical más barato ese vale dos lucas y el otro vale diez lucas y tenemos niños en instrumentos de viento eso les dan por otro toda la semana porque toquen mejor ¿ya? digamos la Junta de Jardines recién inauguramos el más lindo en Chile y espero que los que no se creen de esa condición social y se creen de élite son nuestros propios funcionarios y otros aprendan a ir a conocerlo y aprendan a llevar a sus niños creo que es el mejor no puede estar mejor dotado de infraestructura ni de selección de personal pero como hay algunos que incluso se pusieron en la población de la Virgen porque incluso siendo funcionarios nuestros y de ese nivel dijeron que no se le iban a contaminar con niños de otros sectores o de otros elitos o de otros no sé qué más nombran pero yo prefiero repetirlo y no logramos la aprobación y no se hizo y ayer o anteayer en la inauguración me recordaba la directora nacional de la Nación que no se había logrado y qué pasó me preguntaba y yo le dije lo que le digo a usted se lo dije y perdimos un jardín que estaba aprobado igual salió la cancha de básquetbol igual salió pero después se supo la verdad la verdad era no han venido otros niñitos pero como nosotros somos de los que ya pagamos 10 millones a plazo y nos dieron un bono de clase media y somos todos iguales pero bueno son todos iguales que usted igual que yo yo estudié en la escuela pública en el liceo politécnico en el grado de orientación en la 1 o la de 99 y después en el comercial de señal y me siento igual que todo no importa que hoy día tenga otro sistema o tenga otro patrimonio porque llevo trabajando 52 años eso tiene que ver y ojalá muchos que hoy día nos mandan a sus niños y dicen que no tienen plata pero se sienten después y prefieren tenerlo en la casa los mandan a nuestros jardines porque son buenos tienen incluso yo creo mejor mejor responsabilidad y cuidado y el que sepa que no es así hagamos denuncias porque la tomamos en cuenta la visitamos abrimos los sumarios y tratamos de que la legitimidad del derecho del joven del niño de la guagua en la salaguna que tenemos incluso sea respetada y no nunca nos dicen sacarlo con un jardín ni con una salaguna gracias a Dios ni con los cenames tampoco así que las noticias que escuchen de otros lugares por favor a mí no me las metan en San Carlos no entran para acá y dentro del capítulo de la educación que estaba ahí tengo el honor de leer los resultados ciencias de la educación que dimos el año pasado liceo 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 joaquín del pino parralito arbolea el carmón el sauce monteblanco cocharca unquillo quilel y auquén un aplauso para todos ellos porque todos pasaron el promedio nacional de 270 millones aquí está la hoja y es función y labor del año pasado y la puedo leer hoy día cuando salió publicada porque es la gestión del año pasado aquí tenemos de a uno por uno 270 305 que lindo se ve esos son los colegios de escuelas públicas escuelas rurales la mayoría y le estoy hablando yo de una cantidad de 2, 4, 6, 8, 9, 10 15 de 28 escuelas públicas donde están los que votó la ola como dicen algunos que hacen todos y se sienten pavos reales no donde están las personas los alumnos como en todas partes esta hoja también va a ser subida agregada a los textos que ya estaban listos y se está agregando se agregó ya hace un momento movilización 600 millones de pesos movilizando a los niños ahora van a ir a la escuela antes ya nada se mojaban llegaban a octavo básico tercero básico ahora todos tenemos un joven robótico que fue a Estados Unidos después fue dedicado a Brasil llegó está terminando ahora su tercer año de ingeniería o su tesis en la universidad en Concepción tenemos otro joven de los mismos de allá de los cerros que lo trajimos dos años antes y en dos años se clasificó robótico y después lo llevaron los chinos seis meses y lo dejaron trabajar cerebro de los cerros y de las modestas uvas y del buen mosto y la chicha y de la chuchoca y de el abardiente clandestino yo no lo dije a mí me contaron no, si lo conozco y lo he tomado también incluso lo fiscalicé cuando era fiscalizador de impuestos internos de la ley de alcohol pero es nuestra cosa es nuestra tradición es nuestro mundo y el cordero al palo y la trilla yegua y toda la cuestión hay programas que vamos a revivir ya revivimos dos años seguidos la fiesta del cordero allá abajo preciosa la última vez servimos mil doscientas pesos la primera vez servimos las mismas y gratis después ya estimamos que había que cobrar dos lucas si quiere si una buena presa cordero y con show esto el diablo y con charlado hasta el micro algo siquiera que diera la gente y fue buena la idea buena que pagaran algo lo valoraron mejor lo muy gratis demasiado gratis a veces no se valora bien ahí seguimos lo mismo educación y sus pormenores y los distintos temas y iniciativas que hacen los bancados pero repito este material está a partir de cuando salgan de aquí y se les regalen el fío a partir de que lleguen a su casa y métanse a internet y lo van a encontrar en nuestro link de la transparencia y lo van a encontrar en el Facebook municipal y si miento me buscan y me encuentran pero no se van a estar de agua sigamos salud por supuesto hay programas de salud pero están en los consultorios están en las escuelas y están en el hospital que dirige nuestra directora que está con nosotros para la cual también le vamos a pedir un aplauso yo también estuve en su cuenta pública y vi los avances y los desarrollos ahora yo sé que van a ver típica y de nosotros también pero es que la salud perfecta absoluta al nivel de los avances tecnológicos de los remedios de los grandes sistemas de laboratorio de los grandes sistemas de exámenes no sé si en este país no va del complejo y no está la plata para tanto por todos los países del mundo yo creo que más de un país va a dar lo mejor pero yo le voy a contar algo es cierto que en Suecia hay mejor salud pero yo tengo un hijo allá y me contó que le descontaban de sus remuneraciones ¿saben qué porcentaje? aquí no descuentan el 20 a ver un alumno que me diga un porcentaje que le descuentan las trabajadoras para que tenga salud y educación en radio ¿quién me dijo? la felicito es 45 anduvo muy cerca no ya no ya es 45 no sé para tú no estoy subiendo mal a usted no pobre cabrón bueno entonces cuando nos descuentan es 45 y con eso nos dicen que nos dan educación gratis nos dan salud y si yo tengo tres hijos no se enferman nunca estoy pagando 10 años 45 de 4 millones estoy pagando 1 millón 12 millones y en 4 años para que 50 millones si después me dan o sea es de la que ya la cuestión también no es nada así esto es lo mismo que los que sacamos seguros de vida seguros de gravámenes sacamos seguros de choques de autos sacamos seguros de incendios de la casa de terremotos de todo invertimos la lucas y a los que no nos pasa nunca nada les pagamos a los otros que les pasó pero estamos más seguros también tengo que meterles ideas que el que quiere asegurarse no porque le paguen honorario o se dice independiente porque no hay nadie que sea independiente solo para la interpretación de la ley de la renta artículo 42 2 y 3 es independiente pero ¿quién es independiente? si un gallo no presta los servicios bien y no se cuadra la hora y como corresponde PLR no va a ir para la casa se acabó cortita la cuenta ¿cierto Raúl? yo tuve una oficina independiente desde que me salí puesto interno en el 75 adelante hasta que me vine a la municipalidad no perdí nunca un cliente pero bueno igual estaba la posibilidad de que hicieran la práctica de la PLR que por supuesto nunca la tuve me buscaron y me siguieron conservando incluso algunos me iban a buscar y no los podía atender pero eso va a depender de la persona como chavaje como sea responsable allá vamos nosotros también tratamos de enseñar por eso damos becas por eso damos ayudas por eso los mandamos a la universidad no para que tengamos a todos con títulos universitarios y llegamos siendo de la misma manera pretendemos y pensamos que va a haber mejor expectativa de formación de jóvenes y los jóvenes van a tener mejor expectativa de negocio de emprendimiento y de forma de vida y lo mismo va a seguir siendo en una rotativa que se va dando del bisabuelo al abuelo al papá al hijo al niño y a toda la generación a lo mejor en eso no van a estar de acuerdo conmigo tampoco así que no les voy a pedir la votación pero sé que es así la gente es así y si no le hago la pregunta al rey ¿para qué van para el colegio? ¿para qué van a la universidad? ah entonces ahí van a contestar que es porque quieren ser mejores ¿se me ocurrió? ¿cómo vas a ser tan tonto que no se va a cumplir ni una? ¿qué haces tú Raúl? sí, aquí tenemos al presidente de la UR porque lleva ¿cuántos son 38 años? 40 yo gracias a Dios también fui uno de los fundadores así que llevamos 40 años y todavía no se nos arruina ni se nos desaparece qué rico cuando se apareció ya la ficha de Santiago se aparecieron casi todos quiere decir que aquí hay algo algo que funciona aunque sea más modesto más humilde entonces no sólo lo fastoso y lo tan potentoso es lo que brilla o lo que es lo que resalta o lo que se puede hacer y lo que hay que hacer y menos si parece hay que matar gente asaltar, robar y hacer cosas que no corresponden menos todavía ya, continuamos sigamos porque eso lo explicamos hace rato el obelisco que es una escuela que había que tenía cuatro galpones maravillosos 1200 metros cuadrados que lo reconstruimos lo recuperamos donde allá se van los talleres de reparación se almacenan los muebles y las cosas que llegan está lleno hoy día incluso de todo el mobiliario que sobró de los cambios de los edificios y de otras cosas que van llegando y se van distribuyendo en las escuelas y etcétera incluso tenía un proyecto que está semi-instalado de que ahí hubieran ocho camas no menos para emergencia de alumnos en tránsito que se yo incluso se alcanzó a adecuar y después se llenó de muebles pero sigue y está tiene un galpón de almacenamiento de los vehículos y tiene además de almacenamiento de todo lo que llegue y no se puede meter en otro lado incluso ahí hay 2500 lámparas de las viejas metidas guardadas porque no había otro lugar así que nos ha sacado bastante apoyo fue una iniciativa que no la tienen en todas partes se reciclan los mobiliarios las sillas de estructura de un tubo de pulgada y que el solo se les deja perder el terciado se compran los terciados portados se cambian con los tornillos o los bracis y eso nos ha permitido regalar más de 1500 sillas a las instituciones y más de no sé cuántas mesas y que mucha gente hoy día tenga una institución donde se siente un ratito a conversar o a tomarse un mate que ahora tenemos los muebles del municipio que están en todos los edificios apontonados y que vamos a tener que terminar el show de que lo del año 2016 se vea la baja que ya se terminó de dar pero se vea la distribución y se llame como se dijo en un acuerdo a las instituciones y a la reinserción de ellos en la necesidad primero de la municipalidad y se terminen por vaciar los edificios y si no da para regalarlos todos hacer un remate pero no podemos vivir de tener cuestiones para los ratones entonces todo eso merece administración gestión e iniciativa para que no era tan sucia la cosa es un poquito más difícil que decir que el 21 va a ir Arturo Prado metido ahí o no era O'Higgins parece ¿quién era? allá era Arturo Prado bien ahí está lo que yo les cuento a las planchas es decir los colegios antes de San Mar no han cambiado las planchitas son de las de 06 no de las 03 que vienen ahora son buenas pueden bailar hasta cueca y no les pasa nada pero están feas porque se fearon un poquito ya pero ahora las recuperamos hemos recuperado más de 3.000 y después se reparten a las pobres gente que no tenían donde dormir ni ir y a las redes sociales y a los camarines y algunas cuestiones de ese tipo hasta que no queda ni una y está la la entrada de planta y está la salida y todo y aquel cómo se entregan con pleno respeto inventario y con la administración de la cuestión miren cómo están ahí en algún momento vayan a ver ahora yo no tengo una plancha pero realmente ya la escuela agrícola la gente si no vamos a recuperarla se la llevan pues la U yo lo digo la renacer y se la llevan ah pero si estamos a tiempo inventaríamos el teso antes el listo encargado de la obra la controla y la reclama y la transforma en obligación de patrimonio se va allá allá en chacón inventario y de ahí se reparte con la autorización del consejo de lavaje después de la distribución a través del sistema social transparencia total así que ya saben los que son instituciones que tienen que estar atentos a este tipo de situaciones en que nosotros no las vendemos ni hacemos remate las regalamos pues sabemos que hay necesidad y que van a quedar en buenas manos y que vamos a socorrer lo que a veces no tenemos en plata pero lo tenemos en bienes ¿a qué sede no le gusta tener 40 sillas y no andar cada vez pidiendo porque tiene reunión? por ejemplo allá en la puesta del sol 388 familias les mandamos creo que 100 sillas y a lo mejor hay que mandarle más allá va la cosa justa distribución en la medida que se pueda ¿seguimos? en la cultura bueno ahí salen altas cosas que sean esas y quien no las ve y quien no las sabe a Violeta la hemos reconocido no solo porque viene en su centenario el año pasado fuimos a dejar a Paraguay en la escultura de Violeta que se mandó a hacer con fin exclusivo y que está en un museo de Paraguay ¿ya? y que el gobierno lo otorgó y que se inauguró hasta contra el presidente de la república y hoy día el presidente latinoamericano de esta federación es un paraguayo que a su vez pidió que le mandáramos a la Gabriela y también le mandáramos a la Margot Lollona se mandaron a hacer y las tres chilenas están ahí fuera que también está la peruana y ahora se agregó la argentina y se transformó en un brillante museo de las brillantes también personalidades del folclor de la música de la cultura eso eso es la cultura entre otras cosas porque también lo hacemos en los colegios la D99 que lástima que no se logró traerla para que le presentaran a los 80 niños en acción con una orquesta ya aunque hubiera tocado dos piezas pero habrían venido y habrían instalado todas las cuestiones demoran un poco casi 80 micrófonos pero que es lindo ver los cabecitos tocando hartos se ponen a llorar hasta ustedes se ponen a llorar cuando vean un niño de 8 años uno de 15 oye con el violín de este porte con el trombón con el piano aquí han venido personas del extranjero 150 extranjeros y llenaban este salón con chilenos extranjeros y les tocaron se pararon y lloraban hablando de esos cabecitos y cuando nosotros este año sacamos tres parejas campeonas nacionales y cuando estamos sacando ciclistas nacionales y cuando estamos sacando jambolistas esos son los recursos que se ocupan y se distribuyen y los jóvenes que se les da por aprovechar a eso se refiere la cultura el deporte la finanza los aportes los proyectos los programas los competos continuamos ahí hay más cultura la casa de violeta para los que no han ido se les recomienda ir se reconvistió totalmente a lo natural que era y a como era pero se mejoró la calidad la seguridad y se instalaron cámaras de exhibición que en un programa de tipo entre bonito animado pero da a conocer la vida de violeta y el pasar un museo un mural de 220 piezas de Kinchabalí elaborada de a una y puestas en 25 metros de largo con un metro 20 de altura que da a conocer la vida del nacimiento su trayecto su viaje su permanencia en París y finalmente su muerte y también que se va al cielo así dice el mural yo no andaba con ella así que no le puedo decir ahí en el patio se mejoraron por supuesto los terrenos se le hicieron asientos se le hicieron otros temas y se le encaló un quinchico para comer asado para el palo y más abajo entonces hizo el edificio y todo eso costó 900 millones y se lo dieron a la comuna porque el Consejo Nacional de la Cultura reconoce a San Carlos como la casa de violeta para donde nació donde vivió algún tiempo donde estuvo su padre y los tres hermanos que vinieron y tienen los videos filmados también los reconocieron y tenemos todos los agreditos y con lo tanto hoy día somos innegablemente la casa de Violeta Parra la cuna de Violeta Parra ahí está un poco lo que yo estoy hablando de hacer el mural al fondo ahí ahí empieza y ya termina y por ahí hay en Liguera que la salvamos la querían matar y quedó pegadita al edificio y yo prometí que iba a dar hasta ahí y este año Dios no iba a ir vaya a verla creció de nuevo quedándole un poco de corazón tenía como vivir la guía histórica del año yo siento turismo se instaló una oficina se sacó una guía por segunda vez se han hecho eventos se ha empezado a utilizar el río en esta temática se ha trabajado fuerte con el Ministerio de Economía y con la subsecretaria que es muy caperuza en esta materia y nos ha atendido siempre muy bien y se están elaborando planes de asignatura al respecto y de de nuestro proyecto de turismo el Prade Tour que han hecho viajes a través de los adultos mayores por concursos turísticos de los regalos que ellos hacen en esta materia y se han hecho ferias turísticas y se han hecho las semanas turísticas de verano en cada sector y se han hecho las semanas turísticas del 18 y otra donde realmente la cantidad que pasa y va y se divierte y gratuitamente puede apreciar muchas cosas yo creo que todos los que están aquí sobre todos los alumnos tienen ya conocimiento de aquello San Carlos está inscrito en la Asociación Nacional de Turismo quisieron en algún momento elegirme vicepresidente nacional y todavía conservo el cargo y después también Chile luchó a través de Juana Callaga su presidente concejal de Coquimbo que debíamos tener una federación y abrimos a Latinoamérica por la relación que hay con todos los países hermanos y se fundó la federación hace más o menos cinco años cuando apenas éramos dos países Chile y Perú siendo yo uno de los socios fundadores y con el acuerdo del consejo y hoy día mantengo el cargo de vicepresidente de la Federación Latinoamericana por lo tanto San Carlos ya no es San Carlito ni Sillán ya no dicen a 10 kilómetros de Sillán al sur al norte ahora dicen en San Carlos en el kilómetro 20 y más encima ya se nos reconoce que se va a oficializar que seamos capitales y que se haya construido un edificio de 7 piso que envidia nacional que a Carabineros ya le hayan construido el edificio que tiene y a la PDI se lo van a construir luego eso quiere decir ahora nos falta que nos reconstruya la cárcel que le hemos pedido está en un proyecto aprobado con los recursos y las platas salieron para allá para los pingüines con los otros temas bueno ojalá vuelvan de nuevo que no se nos merece que sacase este mejor mientras tanto hacemos aportes como municipio y ayudamos a que tenga oficinas que tenga otros departamentos que tenga alguna maquinaria por ejemplo el proyecto de las longanizas lo hizo en la municipalidad el proyecto de la educación y de sacar alumnos que el día van a la universidad y que tengan tránsito todos los días así se sirve usted que está en la comisión de educación bien seguimos salud no estoy diciendo que no hay ni un whisky ni un cálido para hacer salud pero hay salud de la otra consultorios uno en proyecto prometido el de la 11 de septiembre se le enchegó el terreno a 5.000 metros se le pavimentó la calle que no exigieron se le hizo vereda se le hizo trascendamiento ciclovía ahora se mandó una carta diciendo la ministra cuando va a ser cuando porque nos habían prometido para septiembre de 2016 pero la mayoría de las veces nos hacen que ya los fondos se acabaron y nos vamos a tener que esperar a otro poco pero el proyecto está el lugar está y la necesidad está mientras tanto seguimos con el Valdés y sigue en las condiciones que tampoco hemos conseguido que se ha usado que se ha usado unos turnos además pero estamos trabajando para ello pero si además se están incorporando muchos más dentistas que no lo saben muchos más programas de mamografía muchos más programas de cosas internas y delicadas que deben controlarse mucho más el hecho mucho más de todo y la verdad es que es un verdadero el consultorio que tenemos y los consultorios están siendo verdaderos paralelos pero con el afán de ayudar y de socorrer a la salud y no de competir con lo que tiene urgencia en el hospital ¿no es así director? porque la visita que nos hacen ya con médicos profesionales con turnos de noche hasta las dos y con seis domingos son de médicos profesionales y ya cuando se ve muy complicado porque requieren de otros tratamientos donde tiene que haber más equipamiento van a los hospitales y si no los mandamos lo que se llama ¿cierto? en traslado o derivación al hospital de Ciudad y el hospital de Ciudad no se hace lo mismo cuando se ve urgido y no tiene alguna especialidad o resolución los manda al hospital regional bueno la salud cada día es parte fundamental de la vida del ser humano y de la preocupación de las municipalidades y por supuesto del gobierno y de los gobiernos regionales y provinciales y eso no nos cabe duda ahí tienen atenciones me acuerdo que el plan auge cuando yo llegué en esos tiempos poquito antes tenía 20 programas hoy día director no me equivoco al decir que son 80 y con ganas de que sean más 80 exacto trabajando para eso y alguien me va a decir bueno me da cuenta no hay problema bueno pero es que yo les digo lo mismo que les dije antes no vamos a alcanzar nunca el avance tan largo y ventajoso antes era una maravilla la radiografía de repente apareció el escáner se nos quedó la radiografía y de repente no tenía que ser pura resonancia ah bueno qué quiere que le diga ahora hay que hacerle empeño y llegar a eso y alcanzar eso y que todos tengan la oportunidad pero no están mis manos pero están mis manos luchar por ello junto a ustedes y todos juntos también hacia los sistemas centrales y los sistemas centrales a inventar cómo logramos crecer y cómo logramos desarrollarnos más y ser mejores o tener más recursos más o menos en la cadena continuamos el FECO de Cachapual que significa que antes era posta y ahora es como un consultorio o se fan pero más chico mejoró bastante ahora tiene médicos tiene ambulancia tiene un local nuevo otra cosita otra cosita y ojalá tenga más en la medida que hemos dado ¿por qué no? ¿digamos? ahora nosotros tenemos un paralelo que es la Asociación Punilla donde está repito las cuatro comunas se van rotando los presidentes han sido presidentes todas las comunas y de nuevo le tocó este año ser a la comuna de San Carlos y a el alcalde que está en este momento o sea que él les habla el presidente de la Asociación Punilla y tiene que ver que las cuatro asociaciones perdón que las cuatro comunas estén bien implementadas y se consigan mejores ambulancias mejores carros rurales mejores qué sé yo carros bombas mejores caminos esa es la función de esta unidad o de esta comunidad que se llama Asociación de Municipios Punilla ¿seguimos? ahí está lo que les decía de los talleres las clases que permiten las platas extraordinarias sigamos lo mismo deporte a través de Fondos Municipales fondos del 2% arte lo mismo y también repito a través de los programas escolares el control canino una cuestión que ya lleva tres años el poder de la Múri con 60 40 millones de costos 50 y también lleva postulaciones que no hemos ganado y han sido reconocidas a nivel nacional de otros 30 a 40 y se han hecho buenos programas de esterilización y se han hecho buenos programas de recuperación de perritos que andan en mal estado incluso algunos que son atropellados y ahora salió la ley la ley de la conducta de los tenedores de mascotas pero además la ley va a entregar recursos al igual que el proyecto de mejor seguridad vamos a tener otra cosita al lado que nos hace falta que más lucas más plata para trabajar mejor con los perritos y no se acepta matarlos sino que sobrevivir con ellos y mejorar la convivencia con ellos y hay manera y lo hemos ido logrando ahí está el jefe de los perros el don don Marco si pues ahí estaba en la foto estaba medio oscura ahí está ese que está ahí el otro señor bueno los dos los dos aperrados ya dígalo después tenemos inversiones las que están en ejecución el padeco la red de acantarillado el programa de mantención de alumbrado esas son adicionales las dos mil setecientas luminarias son por sectores más chicos puntuales etcétera ahí están son verdad ustedes las pueden ir a ver no hay ninguna que sea mentira construcción de algunos lugares fuentes que están tratándose de construir uno que se construyó en Maipú pero ese fue en el otro medio anterior en el otro año denuncia efectuada en claramente alguna y según algunos ahí se verá que pasa ahí están problemas de administración supuesta o correcta distintos convenios celebrados todos rendidos satisfactoriamente sin problemas ni fracasos ni estafas ni desastres adquisiciones ahí están de terrenos inversiones reales pero eso para la ciudad cada día las tierras son más escasas son más caras terrenos que valían 5 billones hace 5 años valen 20 ahora así está la cosa y qué le vamos a hacer bien por un lado mal por el otro porque si no compramos todo lo que necesitábamos se nos hace más difícil de cada día realizaciones turísticas de encuentros que se han realizado continuemos esta es la entrega del gusto cuando fuimos a Paraguay ahí estaba en la sala y ahí bailaron nuestros bailarines nacionales campeones ante como 2.000 personas en Paraguay fue un acto muy lindo donde Chile estuvo presente y en especial la comuna de Paraguay ahí están las reuniones están alcaldes de Linares de Concon ahí están de Concon Linares alcaldes internacionales eso fue en Santiago ahí estamos en otra reunión de Pasos Fronterizos peleando por que se abra hasta Argentina y lo que hoy día se va a llamar las minas San Fabián que empezó con el nombre de Jalisco Lumaida después estuvo con el nombre transitorio de la Laguna Bacalajén y no sé cuánto más San Fabián y finalmente en Argentina y Chile se ha decidido llamar las minas San Fabián las minas San Fabián perdón las minas Ñuble sí las minas Ñuble que también pasó por las minas San Fabián y después se dijo Ñuble esa es la última ahí estamos en el 22º Congreso Nacional e Internacional de la Asociación de Municipios y con una mapuche que nos encontramos y que nos cantó en Santiago en homenaje a la violeta eso está haciendo ahí qué le pasa Pedro si también estaba la señora Lucre si por qué no podía estar y usted también andaba creo o no en vuestra canción en la canción que nos brindaron y nos regalaron con los derechos de autor y todos la pueden tener son solo los que están aquí hoy día tengo las autorizaciones correspondientes ahora tenemos nuestra linda Violeta Marra y con eso terminamos acá en el salón afuera un pequeño una pequeña atención que a todos invitados por favor vamos